En el transcurso de este tiempo, que son 60 días ya, hemos recorrido distintos lugares, estamos poniendo en funciones a algunos jefes de oficinas del interior, tanto de Catamarca como de La Rioja y de Santiago, y faltan otros que se van a ir incorporando para terminar de armar los equipos. En ese balance estamos trabajando en el día de hoy para volver a trazar líneas respecto de cómo se evolucionó y qué sigue, cómo continuamos con las tareas que tenemos cada uno en la provincia. ¿Cuáles son los datos salientes de Catamarca? Bueno, nosotros hemos arrancado con una base de 7.400 expedientes, en este momento en la base, en distintos estados, y hoy estamos en 6.900 de esa base que se fueron sacando. Pero tienen que tener en cuenta que hay expedientes que están estacionados y hay expedientes nuevos que van ingresando, o sea que la base se va retroalimentando. Entonces tenemos dos cortes, uno de donde arrancamos, y a esa base la vamos siguiendo y después vamos acumulando los nuevos ingresos. Y los ingresos dependen de la cantidad de gente que se vaya retirando, se vaya jubilando, ya sea porque ha cumplido su ciclo laboral o porque tiene alguna dificultad, algún problema de salud, y entonces inicia un trámite por invalidez. Bueno, estamos haciendo una recorrida entonces con la realidad que nos puede contar el delegado de... Catamarca. Antes que avancemos con cada una de las delegaciones, estaría interesante conocer cuál es el análisis general que están haciendo ustedes, qué es lo que están mirando en ANSES. Bueno, por ejemplo, un dato importante es que de cada 10 personas que vienen a iniciar trámite, 7 se acogen a la moratoria. Eso significa que de cada 10 personas, o del 100%, el 30% tienen los aportes y la edad para iniciar su trámite. El resto se acoge a una moratoria vigente que va a ir hasta marzo del año que viene y que depende si es varón o no es mujer, tiene que tratar de completar sus años a través de la moratoria. Un dato importante. Y ese es un patrón que se repite en las tres provincias. De las tres provincias, la que mayor demanda tiene es Santiago, pero porque su población es tres veces más grande respecto de las otras dos. Entonces es proporcional la cantidad de habitantes que tiene. Doctor, en su introducción, nombré la palabra auditoría. Quiero consultarle si nos puede comentar qué se está evitando, cuál es el resultado. Y también correlativamente preguntarle por el cierre de algunas relaciones del interés provincial como están abordando este tema. Bueno, estamos trabajando en general, haciendo seguimiento y monitoreo de todo. Pero lo más importante que se hizo en estos meses fue adoptar las prestaciones no contributivas por invalidez, que fue público. Se hizo un corte, unas 3.000 beneficios previsionales no contributivos por invalidez. Se hizo un corte y de esas 3.000, el 80% no pudo probar su condición de discapacidad. Ahora se va a volver a hacer otro corte porque se siguen auditando. Y esto es importante que la gente tome conciencia porque cuando se otorga un beneficio a alguien que realmente no tiene la discapacidad, no solo que se desgasta el sistema, sino que después no podemos darle a los que realmente tienen el problema. ¿Configuran algún tipo de delito a eso? Sí, 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 se está trabajando a nivel nacional para eso ya hay denuncias presentadas a nivel judicial. Nosotros tenemos dentro de nuestra regional, la provincia con mayor dificultad en ese tema ha sido Santiago del Estero y ya fue sujeto a auditoría en la primera instancia y ahora lo va a volver a hacer. Entonces es una tarea importante que estamos llevando adelante. Y le quiero llevar la tranquilidad a la gente que realmente padece alguna discapacidad y tiene este beneficio. Si su patología puede ser probada, ese beneficio no se suspende. De hecho, hemos tenido algún caso de una baja en Andalgalá que luego de que se constató se la volvió a reincorporar. Las bajas son porque no pueden acreditar la discapacidad que aluden. Y lo que se está haciendo es solamente verificar que esto se ajuste a derecho. Lo mismo pasa con las PUAM, que son beneficios que se dan cuando se alcanza determinada edad y se carece de determinados, de una situación económica, digamos hay una carencia en esa situación económica. Y resulta que ahora se cruzan datos con AFIP y entonces, por ejemplo, las personas tienen determinados bienes declarados o consumos de tarjeta de determinada situación o están inscritos en autónomos. Entonces se les retiene el beneficio hasta que la persona pueda aclarar su situación y a partir de ahí se decide, se dictamina si continúa o no con ese beneficio. Ahora, doctora, se va a investigar porque alguien le dio ese beneficio, se le otorgó el beneficio. Esto dicen algunos referentes a Libertad Avanza, fueron utilizados en momentos electorales. Ahora, ¿alguien, algún responsable firma el alta de este beneficio? En ese sentido, ¿van a ir con la justicia para hacer algún tipo de denuncia? Se están haciendo las presentaciones a medida que se van auditando. El tema es así, miren, en el 2003 había aproximadamente 70.000, 79.000 beneficios, no llegaban a 80.000. En el 23, 2023, 20 años después, hay 1.270.000 jubilaciones o beneficios no contributivos por invalidez. Y en estos últimos cuatro años se dieron más o menos unas 300.000, 400.000. Entonces, lo que se está haciendo es revisando eso y vuelvo a insistir, si el derecho corresponde, no va a haber mayor problema. Acá lo que tienen que estar preocupados son los que tienen un beneficio que saben que no le corresponden. De hecho, nosotros hemos detectado casos de personas con 30, 32, 35 años que tienen una pensión no contributiva por invalidez y anda jugando al fútbol, ¿no? Entonces, lo que yo digo es esto. Hay un delogón muy fuerte que se da todo el tiempo y dice la patria no se vende. Sí, yo le diría que la patria no se roba. Pero no termina todo en sacar el beneficio que no corresponde, sino también seguir el tratamiento de la justicia. Para eso, está bien, por supuesto, porque es responsable. Si alguien tiene una pensión por invalidez, ¿por qué alguien se la certificó a la invalidez? ¿O porque usó una prueba que acreditaba que estaba inválido? Es mucho más profundo porque hay un profesional detrás que firmó, hay alguien que avaló. Los actos de corrupción no se hacen con una persona. Se hacen con un grupo de personas que acumulan hechos. ¿Y recuperar los montos mal percibidos? Seguramente, porque hay una estafa en todo eso. Hay una estafa que le ha costado al Estado. Pero nosotros auditamos, o sea, se audita, se hacen los cortes y bueno, después siguen los procesos en la justicia federal. Ahora, la consulta que quería hacer es el cambio de las fechas. ¿Qué tiene para contarnos en relación a esas, sobre todo a los jubilados y pensionados? ¿Los cambios de los cortes de pago? No, lo que pasa es que hemos tratado que la gente cobre con la fecha del mes vencido. Porque a veces los anticipos de haberes, que eran los pagos adelantados, le implicaban un costo para el beneficiario. Entonces, no es que le pagan adelantado, le hacen anticipo de haberes y después eso tiene repercusión en su salario. Porque, por supuesto que la entidad bancaria le cobra el interés de haberle anticipado el haber. En relación a lo que vos decías recién del cierre de oficinas, siempre quiero agregar lo que se hizo fue la no renovación de los contratos de personal que fue ingresado a último momento. Y de hecho, que nosotros, al menos lo que puedo decir yo de nuestra oficina Catamarca y de las oficinas delegadas que dependen de nuestro UDAI, se han incrementado aún más todavía los beneficios, las soluciones o la respuesta de todas esas oficinas que no estaban siendo operativas, que se abrieron con, digamos, un fin político. Eso es lo que nosotros podemos dar en estos meses de gestión. En relación a una pregunta de lo que hablaba también acá y lo que aclaraba Miriam sobre el desfinanciamiento que tiene el sistema a causa de todos estos beneficios mal otorgados.